No era, era muy mancornadora, muy viejera, muy, le encantaba el retombre. Yo le lleve, era medio día el bariacho, medio día. Entonces usted es el vato gacho. No, a mi me gusta porque ella me la dedicaba en el jardín, en el jardín había bucinas y decían, para Luis Isneros, una canción dedicada de Josefina Vázquez, el vato gacho, había muchas canciones que me gustaban. Y usted las traía así como estaba en la canción, usted las traía como dice la canción. Yo las traía, no, es que era una chulada, hijo de la chingada, yo a día yo traía ocho o nueve, novia, novia, y cuando se me enguazaba mucho, le decía a Manuel, ayúdame con una, y me la quitaba el cabrón, él le hablaba y yo la miraba con él, y me hacía el enojado y ya, se acababa la relación con esta mujer. Ah, ok. Recuerdo de una que se llamaba, ¿cómo se llamaba?, espérate, ahorita me acordé, pero ahorita se me olvidó, este, lo llevé, porque la cosa era hablarles, y luego, luego, ¿sí me entiendes? Entonces, esa hija de la chingada, la que me tocó a mí, no quería y no quiso, entonces, le dije a Manuel, ay, te dejo estas cosas, porque si antes, cabrón, yo ya no volví. Y después aquí me pasaba cuando estaba arreglando mi casa, me pasaba con su novio, y era mi amigo de Manuel y de mío, y la otra iba bien catrín, No, se, y hubo, había, había, había lío, se echaba de ver, aquí pasaban varias, y a mí me dio por arreglar bien mi casa de, 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 ¿cómo se llama?, de, 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 de mosaico después de él. Sí. Me gustó arreglar, y luego, enseguida tuve otra novia, que se llamaba Lidia, y entonces, por eso a una hija le puse Lidia, y la conoces, ¿verdad? Mi mamá. Ah, bueno. Y tu papá me dijo, que qué significaba ese nombre, entonces le dije, mira, el nombre de Lidia, Lidia es, ¿tú sabes? No. Ahí está, pero ahorita vas a saber, Lidia es, con toros, que toreaban de Lidia, toros muy finos, de pelea, para torearlos, esos eran los toros de Lidia. Y esa novia, que tuve allí, pues, del barrio, venía de Toluca, de México, y, pues, dos, tres amigos, querían ganarme, las puras madres, tan locos, echar chingadasos, echar chingadasos, sí, había que pelear. Ey. Sí, y, pues, con los de mi pelo, pocos cabrones la podían. Sí, va. De mi pelo. Ey. Yo no te presumo que todo. Claro. Los de mi pelo. Eso sí. Usted era el chingón de su camada, ¿verdad? De mi camada. Ey. Ey. No, qué bien. Pero tu tío, el relojo de agua, ese cabrón parece no abierta. De el que fuera, parece no. Él sí le daba a quien sea. A quien sea. Grande y empistolado, como fuera. Cuando estaban haciendo, vinieron unos de, de ingleses, ingleses, a hacer una fábrica de cemento, a Tolteca. ¿Te has oído mencionar? Sí, sí, sí. Ah, vinieron unos alemanes, con gente grande, con atléticos, que agarraron unos chingadasos con él, por allá en la zona. Y hubo chingadasos muchos, pero no le pudieron al bispo a tu tío. No, ese era... Bravísimo, ¿verdad? Bravísimo. Ey. Tuve otro hermano que me ganaba con 20 años. También muy bueno, pero al bispo no le llegó. El bispo fue mejor. Tu papá lo conoció. Fuimos un día... Fuimos un día al ojo de agua. Y nos tomamos un garrafón así, de esos del agua, de pulque, preparado con alcohol. Entonces, acá estaba un sobrino con una fiestecita, y tu papá se echó una botella de, de conche, de tamarindo. Y me tocó traerlo a manchis, casi así, a borrachos. Está borracho. Bien ahogado. Entonces, ahí te va la buena. Ahí te va la buena. En la mañana, un arruendazo que traeban tu mamá y él. El baño de arriba, lavándolo. Y decía él que cómo había aventado cagada. Para allá, vi. No, no sé. Yo, no sé. Con el pulque, pega el burro. Ey. Pobrecillo que no se da o más toda. Sí. Y entonces, acá, poquito, teníamos la admiración de eso. Y él decía, voy a llevar a vender pulque a Estados Unidos, a Pico Rivera, donde él vivía. Ajá. Allá donde, ¿te acuerdas que allá vivía? Ajá, sí. En Pico Rivera. Ahí en California. Él decía que iba a llevar pulque para allá. Pero, ¿cómo lo vas a llevar? En avión. No, pues que hay que preparar castañas y todo. Yo le decía con lo que quería él llevar. Y el otro día, ¿qué hubo? ¿Vas a llevar pulque? No, chingas, mamá, pulque. Ya no lo quería ni mencionar. Híjole. Ay, no. Y, no, pues, llegó, este, aquí anduvo. Y al llegar a, este, ahí al santuario, iba en su camioneta, trajo una camioneta de allá. Llegó allí y dijo, ¿y aquí qué? ¿Para dónde le doy? Ay. Pues, no estaban muy bien los cenáforos todavía. Ajá. No estaban muy bien y no hallaba para dónde ganar. Y decía, ¿y aquí para dónde ganas? No, pinche México, no. No, México, no. No lo hace. Ay. Porque no había para dónde ganar. Ay. No le sabía. Ay. Eso sí. No hay dirección, ¿eh? No hay dirección, decía, no, pinche México. ¿Vas a llevar pulque? No, vaya la chingada, no llevo pulque. Nada. No, aborrecio al pulque. Ay, no, man.